A los cuatro vientos Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional A los cuatro vientos Muy buenos días, amigas, amigos, que están sintonizando a las 5 con 5 minutos en la mañana a las 2 con 5 minutos en la tarde A los cuatro vientos, el programa en el que el debate continúa Buenos días, Tirsa Buenos días, William Buenos días, Javier Un placer, como siempre Estamos a los cuatro vientos este 6 de noviembre Día post-electoral Post-electoral municipal en Nicaragua Entonces Pero que conviene actualizar a los oyentes de cómo están los resultados Informarlo, yo creo que hay gente que haya esperado a la una de la mañana Este es el tercer informe, ¿no? Lo que tenemos, está en pantalla El primero fue a las 11 y media de la noche Terminó a la una de la madrugada El segundo fue como a las 3 de la mañana Puesto en la página web del Consejo Supremo Electoral Y el tercero hace unos minutos Hace unos 7, 8 minutos Han colocado el tercer resultado Están escrutadas ya a nivel nacional 10.021 juntas receptoras de votos Faltan 3.185 La mayor parte En el Caribe Norte En el Caribe Sur En Ingenoteca La mayor parte Quedan 3.185 El frente tiene Perdón El PLC tiene en este momento A nivel nacional 200.627 votos Con el 13.68% El frente 1.082.134 votos Con el 73.76 El Partido Conservador 22.367 votos Con el 1.52 Y Atama Que solo concursa En el Caribe Norte Y Caribe Sur 12.188 Con el 0.83 Alianza Liberal Nicaragüense 16.345 Con el 1.11 El APRE 3.175 Con el 0.22 El PLI 11.269 Con 0.77 El Partido de Renovación 18.966 Con el 1.29 Y Ciudadanos por la Libertad 100.038 Con el 6.82 Esto te da que El último lugar Es el APRE El APRE Con el 0.22% Y el segundo lugar Lo obtiene El PLC A nivel nacional Digamos Hay resultados Creo yo En municipios Que han estado En la picota Por lo estrecho De los resultados Como por ejemplo En el Caribe Norte Las alcaldías Que eran gobernadas Por Yatama Que son Prinzapolca Guaspán Y Puerto Cabeza Ahí De acuerdo A la página Del Consejo Supremo Electoral En Puerto Cabeza El Frente Sandinista Está arriba En los resultados Cuando se han escrutado No hay la información De la Junta Pero bueno Tiene el 54.24 Y Atama El 15.68 El PLC 18.22 Y el C por L 10.44 Eso es en Puerto Cabeza En Guaspán Por cierto Aquí lo escriben mal Lo escriben con N Y es con M Sí Verá Que corrijan La ortografía En Guaspán El Frente Tiene el 54.24 Y Atama 15.68 Y el PLC Está en segundo lugar En Guaspán Con 18.22 Lo cual es Sorprendente Pues en Guaspán Que el Yatama Pasa al tercer lugar La otra Era Prinzapolca La otra gobernada Por el Por Yatama Y ahí El El Frente Obtiene No Este es todavía A ver Sí Correcto El Frente Obtiene El 54.24 Y Yatama El 15.60 No Este es el mismo No se actualizó Pero una cosa interesante Mirá Yatama Tiene más votos O porcentualmente Tiene más votos Que el PLI Y que APRE A nivel nacional Así es Haciendo la contabilización nacional Siendo un partido regional Siendo un partido regional En dos regiones Nada más Y en dos regiones Que son poco pobladas Además Con respecto Al Pacífico Y a la región central Y además Que tiene una identidad Una identidad Que no tiene Nada que ver Con el resto Con el resto del país Pues para ser muy Muy clara Sí Pero aún así Contabilizado a nivel nacional Está mucho mejor Que estos dos partidos Que son nacionales Juan Bueno Supuestamente Supuestamente ¿Cómo evalúan la jornada? De acuerdo a lo que Había dicho temprano La OEA Lo que anunció El Consejo Nacional De Universidades Hasta Por lo menos Las seis de la tarde Se había desarrollado Bastante bien El proceso electoral Es decir Sin mayores incidentes El asunto empezó Tras el cierre De juntas receptoras De voto Hubo juntas receptoras Que cerraron Hasta las siete de la noche De acuerdo a lo que estuve A lo que estuvieron Informando los mismos Presidentes O coordinadores De centros de votación Pero hasta ahí Todo normal Todo bien Mientras hubiera gente Votando Las juntas receptoras De voto Iban a estar abiertas El problema está En algunos lugares En donde estalla La violencia Tras la publicación De resultados Principalmente Y ahí Me parece Que se ensucia Un poco Todo este proceso Tenemos reportes De violencia En cuatro sitios En Cornaisland Que entendemos Que simpatizantes De Yátama Quebraron vehículos De dos camionetas De Petronica Y atacaron Las instalaciones De Petronica En Cornaisland En la desembocadura Del río Grande Ahí quemaron Una casa Hay varios heridos Por lo menos Tres heridos Otra vez En enfrentamiento Entre Yátama Y la policía Y luego En En Jalapa En El Limón Destruyeron El material electoral De Tres juntas Receptoras de voto Después del cierre De las votaciones Cuando estaban En el escrutinio Y se supone Que fueron simpatizantes Del C por L Y el más grave De todas Wigwilí Que en Wigwilí Fiscal muerto Mataron A un fiscal Del PLC Hay un video Donde está El cadáver Del fiscal Del PLC Cudo nombre Es Elías Pineda Blandón Supuestamente Muerto De un balazo En la cabeza Por un simpatizante Del frente Sandinista Y hay un video Que así Lo demuestra Que ahí está muerto El hombre Lo que no demuestra Es quien lo hizo Pero si Está el cadáver Del señor Elías Pineda Blandón Esos son los cuatro Incidentes más relevantes Que hubo De violencia Si yo creo que En general Hubo Fue como un proceso Muy tranquilo Apartando De hecho Que independientemente De que sean Tres o cuatro Muy puntuales Son graves Y no tenían Que suceder Si lo valoramos De esa manera Fue positivo En general Por la tranquilidad Del proceso Ahora El argumento De que siempre Las elecciones municipales En cualquier parte Del mundo Pues convocan A pocas A pocas personas Creo que siempre Va a salir Este A relucir Cuando Tomás en cuenta La participación En este caso De la De la gente Ahorita Yo creo que fue La gente Pero muy Como Como rogada Yo la vi Como rogada Muy Centros de votación Que por momentos Lucían Vacíos Y había Preocupación Incluso De De algunas Personas De la Junta Receptora De votos De Compañeros Que anduvieron Cubriendo Pues en el terreno Las votaciones Hubo como Eso O sea Poca participación Es decir No fue una Participación Masiva No sé si esto Tiene que ver Con que No hubo Por parte De los De las Organizaciones Políticas Mucha Esa falta De campaña De propuesta De 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 La Lo que se estuvo Criticando No Criticando Lo que se estuvo Diciendo Pues hace falta Ambiente Hace falta Más actividad Y Tiene también Que ver Con los Liderazgos Y el discurso Que vimos En los últimos Días Algunos rayando En lo absurdo Como congelar El lago De Managua Porque fue una cosa De lo más insólita Esa cosa Deberían de Prohibir Decirla En una campaña Electoral Pero Y aún así Fue el último lugar El APRA Ese no es el problema El problema Es que todo voto Con semejante discurso Entonces yo creo Que todas esas cosas Como que Se conjugaron Para que hubiera cierta No quiero decir apatía Pues A esta altura Es como medio Cruzada Con las cosas Pero Pero si Yo creo que debe De preocuparles A todas las organizaciones Políticas O una inyección De café Creo que debe De preocuparles A todas las organizaciones Políticas Como revisarse Replantearse Y Porque El Consejo Supremo afirma Que la participación Anduvo entre El 52 Y el 53 Por ciento La municipal Es pasada O puede En el 46 Por ciento La participación Se supone Que hay un incremento De un 6 Por ciento Según las cifras Del Consejo Mi percepción Es que En los municipios Entre más rurales Mayor participación Había Larguísimas colas Por ejemplo En Unucucú En Bocay En los dos Wigulí En el Caribe También En cambio Managua En general El Pacífico Fue bastante raro Y es lo más poblado En Managua La acta Que Que hemos Conocido Que visualmente Las podemos ver Porque Hay fotografía De la acta La participación No llega Al 50 Por ciento En Managua Y por ejemplo En Ciuna En Ciuna Una alta participación Pero tampoco Llega al 50 Por ciento Tenemos 21 juntas De Ciuna Conocidas Por Por fotografía De la acta Entonces No sepa Habrá que esperar Un poco más Toda la información Para Como se Escudriñar Los resultados Junta por junta Porque están Junta por junta Yo pienso Que Hay un Jaque De De la ciudadanía De la sociedad Al sistema Electoral Del país El mensaje De ayer Fue poderoso Realmente Yo Después de lo que vimos Los reportes Que escuchamos Es bastante Dudosa Toda la información Que está saliendo Del consejo Supremo electoral Tiene que haber Algún mecanismo Para Darle Eh Eh Darle seguridad A los datos Que se están Dando A ver Nosotros tenemos Diez años De estar viendo Una arquitectura Política Una 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 reingeniería Entre comillas Del sistema Electoral Que lo ha convertido En un sistema Dudoso De haber sido Uno de los más Pretigados A uno de los más Dudosos A estas elecciones Volvimos a ir Con un consejo Supremo electoral Cuestionado Nacional E internacionalmente Eh Al que se agregan Ahora Pues Nuevos mecanismos Entre comillas Eh Como La La ubicación De policías Y de soldados En zonas Donde No tenían Que votar La ley electoral Efectivamente Le da A ciertas Eh Eh A la policía Y el ejército En este caso El que pueden votar En cualquier lado Pero Es razonable Pensar Que un policía Que ha estado Metido en la Academia Por Tres meses Eh Y que De repente Eh Frente al calaza Y que de repente Lo llevan Al crucero O a la UNAM Managua Debe preguntarse Eh Y este Por qué candidato Alcalde Eh Va a votar O sea Un muchacho De Managua Que fue a estudiar A la academia De policía Y que termina Votando El crucero A cuenta De que Me pareció Que De nuevo Se han cometido Errores Graves Que evidencian Un sistema Fraudulento De cómo Diseñar Las elecciones ¿Verdad? No hay En este momento Quien te pueda Verificar o no Verificar Esa información Pero A mi Parece que Lo fundamental Es el mensaje De la gente En las urnas Ese Ese total De votos Que se dan El día de hoy Realmente es cuestionable Vos Criónos Vio dos millones De personas Yo no vi Seis Si alguno de ustedes Vio dos millones De personas Pero vos crees Que la cantidad De policías Que haya votado Cambia la elección Mira Con una junta Receptora Que gané Hay algunos Si se fijan Algunos municipios En donde Las batallas Son de 200 votos 200 votos Creo que en Chantales Acabo de ver Un par de Municipios En donde Las diferencias Son de 200 votos O menos Una junta Receptora Puede hacer La diferencia Entonces 200 policías En una Circuncripción Pequeña Te hace una Diferencia Además El sistema Electoral Que ya no Cuenta Con los Con los Candados Que tenía Antes No se si Para bien O para mal Realmente Te dice Que ganas Con un voto No necesitas Nada más Yo creo Que el Mensaje De la Abstención Y yo no Creo en eso De que se Ha incrementado La participación Eso es Hasta suena Ridículo Y suena Ofensivo En segundo lugar Me parece Que la Nunca habíamos Tenido Una elección Con Tantos Muertos Y presos Políticos Como los Que hubo Ayer Tantos Muertos Uno Y los Tres Que hubo En el Camino Y de un Solo Partido Político Recuerden Una vice Alcaldesa Después Un candidato Alcalde Y Era un Fiscal La semana Pasada En San Dioniso Se vio Una Explosión De Violencia 63 23 Personas Inicialmente Fueron Detenidas Algunas Sacadas En la Madrugada De su Casa Y 11 Bellas Todavía Están En el Chipote Esta es La Orden De la Fiscalía Y Eran Presidentes De Juntas Receptoras De Voto Recordemos Entonces Teníamos Rato De no Ir Una Elección Con Personas Que Claramente Cometieron Delitos Electorales Que Estuvieran Presos Por Otra Parte El Descomunal El Descomunal Uso De Recursos Por Parte Del Frente Es Realmente Cuestionable También Hubo Decenas De Vehículos Que Estuvieron A Disposición Del Consejo Supremo Electoral Y Del Partido Frente Sandinista Para Ir A Buscar A La Gente En Sus Casas In Movilizarse De Nuevo Es Una Inversión Con Recursos Estatales Inclusive Que Al menos De Managua Porque Es lo que Podemos Atestiguar Lo que Pudo No dio Todo El Resultado Esperado Porque A las Dos Tres De La Tarde Por Mi Cuadra Andaban Buscando Gente Y Conocido Muchos Casos De Personas Que Las Fueron A Tener A Sus Casas Para Que Fueron A Votar Yo creo Que La Decepción Expresada Ayer Por La Ciudadanía Se va A agravar Si Estos Resultados No son Verificables La OEA Dijo Que Había Que Esperar A Tener Todas Las Actas Que En La OEA Van A Estar Todas Las Actas Pero Realmente El Producto Final Lo Que Sale De La Cocina No Es El Producto A Cuestionar El Producto A Cuestionar Es En Reorganización De Juntas Etcétera Eso es lo que Hay que cambiar Pero yo creo Que hay que hacer Un poquito Sobre el Consejo O sea La Partidización Comenzó Con El No Si Estaba Partidizado No Yo Acordate que Por ejemplo La Junta Receptora De Voto Hasta 1994 Las ejercían Los maestros Y las maestras A partir De La Reforma En 94 Cuando Mariano Fiaio Advierte Que Esto Y Renuncia Entonces La Rosa Celaya Que andaba Con la ambición Desde siempre De De Puñalear A Fiaio Se Queda En El En El Lugar Y Después Se Puso A llorar Porque Había Ganado Mariano Fiaio Y Fue La Que Puñaleó Este Entonces La Rosa Celaya Asume Y Comienza A Elegirse Que Fue Un Pacto El MRS Con Los Social Cristianos Recordemos Que Eso ocurrió Así En 94 95 Reforma La Ley Electoral Y Comienza A Elegirse Por Partido Político Tanto A Los Magistrados Como A Todos Los Funcionarios Electorales Lo Que Ocurre Es Que El Frente Va Ganando Elecciones El El Pesar Que Un Organismo Electoral Va A Estar Libre De De Una Influencia Partidaria Es Hasta Ridículo Suena Ridículo Cualquier Parte Del Mundo Tiene Influencia Pero Volviendo A la Parte Histórica En El 90 Era Un Militante Del Frente Dos Militantes Del Frente Los Que Porque Era Mariano Y Su Secretaria Y La Secretaria Del Consejo Eran Miembro Del Frente Posteriormente En el 96 Cambia A Rosa Marina Zelaya Que Ya Era Miembro Del MRS Y Después Solo Miembro Del PLC Si Me Entiendo Que No Hasta Le Fue Cantar Con Mariachia Y A la Piscina No 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 Tenía Un Coqueteo Terrible Con El PLC Posteriormente Los Partidos Políticos Llegan A la Conclusión De Que El Decantamiento De La Participación Electoral Amenazaba El Mismo Sistema De Partidos Políticos Los Análisis De Cómo Viene Cayendo La Participación Popular Datan Del 96 Cuando Del 90 Al 96 La Participación Empieza A De Caer Y No Ha Parado De Caer Por Eso Suena Sospechoso Y Ridículo Que A A A A A Otro Periodo Electorale Es Al Revés Hay Dos Causas De Esto Una Tendencia Natural Así Son Los Sistemas Democráticos La Gente Concurre A La Junta En Situaciones Especiales Y Después Abandonado El Sistema Democrático Por Otra Parte De Todo Lo Que Ha Ocurrido Hay Hablado Con Algunas Personas Y Esa Conclusión De Las Personas De Que Aquí Para Que Vas A Votar Si Todo Ya Está Listo Ya Sabemos Quien Va A Ganar Se Impuso Bastante Recuerden Que En Estas Circunstancias También Hay Una Campaña Pero Alrededor Del No Voto Entonces Cuando Aquí Se Produce Una Diversificación Política Doña Violeta Barrio De Chamorro Que Envía A Miembros Del PLN Como Magistrado Del Consejo Supremo Electoral Partido Conservador Y Otro Se Produce Lo Que No Había Ocurrido Hasta Ahora En Consejo Supremo Electoral Un Consejo Directivo Con Cinco Partidos Políticos Había Y Doña Violeta Al Final De Su Período Envía Como Representante De La Sociedad Civil Por Primera Vez Había Un Representante De La Sociedad Civil A Roberto Rivas ¿Quién Sabe Quién Representaba A La Sociedad Civil ¿A Que Igual? Si En ese Momento No Por Eso te Digo Puede Ser Algunos Que Dicen Que Roberto Rivas Llegó Como Político No No Llegó Como Representante De La Sociedad Civil Que Era Que Administra Uno ING De La Iglesia Presidente De Caritas Así Es Toda Esta Situación Es Lo Que Termina En Un Proceso Electoral De Poca Credibilidad Y Manchado Con Con Sangre Ahora Y Con Irregularidades A lo Largo De Todo Pero Javier Puedo Entender Y Los Cuestionamientos Al Consejo Supremo Electoral Hay Cuestionamientos Que Que Son Válidos ¿Verdad? Son Válidos Por ejemplo A mí Yo creo Que el Consejo Supremo Electoral Tiene Que Ser Tiene Que Ejercer Un Papel De Liderazgo En Un Proceso Electoral Es decir Vos no vistes Al Consejo Supremo Electoral En Todos Los Medios De Comunicación En Radio Prensa Televisión Llamando A la Gente A votar Insistiendo En El Voto En La Participación Ciudadana En Un Proceso Tan Importante Pues Con Todo Lo Que Ya Sabemos Que Significan Las Elecciones Municipales En Cualquier Parte del Mundo Pero Yo estoy De Acuerdo Con Eso Pues Viste Un Consejo Supremo Electoral Frío Allá 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 Llamado Allá Pero No Ese Liderazgo Que Debe Asumir Pero También Yo creo Que Hay Partidos Políticos Que Sus Propias Carencias Debilidades Pero Las esconden También En El Discurso De que El Consejo Supremo Electoral Es El Responsable De Que No Tengamos Más Votos De Que No Tengamos Fiscales De Que No Seamos Fuertes Un Municipio Etc Todo Lo Que Escuchamos Lo Eso te decía Vos Señalás Está Cuestionado El Sistema Electoral Probablemente Si Pero También Los Partidos Políticos Están Cuestionados Están Sumamente Cuestionados Por eso Yo decía Que Tienen Hasta Que Revisarse Si Quieren Llegar Vivos Al 2021 Al 2021 Porque Como Están Son Un Verdadero Desastre No Tienen Liderazgo No Tienen Un Discurso No Son Creíbles No Son Creíbles Decime Un partido Político Que Sea Creíble Entonces No Le Cargué Todas Las Debilidades Todas Las Debilidades Del Poder Electoral O Del Sistema Electoral No Se La Descargué Únicamente Hace Algunos Años En Algunas Elecciones Había Negociaciones Hubo Negociaciones Turbias En La Que Se Intercambiaban Votos El Frente Como Sale Hay un Diputado Que salió Con 600 Votos Probablemente Menos Por El Caribe Después La Alcaldía De Granada Creo Que Lo Mencioné La Otra V Se Llevan Al Candidato Del Partido Y Todo Eso Fue Fruto De Negociaciones Entre Los Partidos Políticos Y Estaba Hablando De Liberales Y Sandinistas Luego Eso Se Acabó Ya No Más Negociación Ahora Se Sirve Con La Cuchara Grande El Frente Sandinista Porque Es Cierto No No Podemos Negar Que El Partido Fuerte El Partido Vencer Pero No Estos Datos De Que Obtuvo Más De Un Millón De Votos Es Ridículo Es Totalmente Ridículo Pero No Hay Forma De Verificarlo O sea Yo No Puedo En Este Momento Decirte Porque Esa Tarea De Los Partidos El Frente Ganó O Tuvo Menos Recuerden Pero Está La Los Fiscales De Opositores Y Contaron En Todas Las Juntas De TELICA Lo Contaron A Sola Pero Mira Yo Estuve Viendo La Conferencia De C C Por L C XL Este De La Noche Y Ellos En General Calificaron La Elección Como Una Elección Buena Lo Que Dijeron Era Estamos Esperando Nada Más Que Termine El Conteo De Los Votos Para Ir A Ver Con Nuestras Actas Con Nuestros Fiscales Acta Por Acta Los Resultados Y Compararlos Con Los Del Consejo Supremo Electoral Es 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 Ayer Mismo Anoche Mismo O Más Bien Esta Madrugada La Una De la Madrugada Era El Tiempo Para Brincar Y Decir Esos Datos No Son Correctos Y Yo No He Escuchado Todavía Hasta Se Acuerdan Que Antes De Las Elecciones De Las Votaciones De Ayer Hubo Cuestionamiento Sobre Los Padrones Que Se Habían Anulado No Se Cuántas Juntas Después Que Habían Dos Padrones Finalmente Un Verde Y Un Blanco Ayer En El Verde Estaban Los Mismos De Siempre Que El Padrón Pasivo Activo Pasivo Y Se Volvió Activo Al Final Todas Esas Maniobras No Le dieron Claridad Al Proceso Electoral De Ayer Creo Que Otra Elección Que Se Saca De Estas Elecciones Para La Oposición Es Que Si No Están Unidos No Pueden Contra El Frente Y Donde Tiraron La Consigna Se Pusieron De Acuerdo Los Liberales Por Debajo Y Dijeron El Que Mejor Pinte Fulano De Tal Vamos Con Fulano De Tal Donde Ocurrió Eso Pelearon O Ganaron Por Ejemplo Camuapa Si Ahí Está Clarísimo Que Gana El PLC La Alcaldía De Camuapa O Por Ejemplo Yali Que Ahí Gana CxL La Alcaldía De Yali Aunque En los Resultados Hasta Ahora No Está Computado La Información Que Disponemos Es Que El CxL Ganó Con Una Ventaja De 2000 Votos De Diferencia Habrá Que Ver Si Se Confirma Esto O O O Tega También Había Consigna Vamos Con El PLC Ahí Están Peleando Por El Resultado No El PLC En Guilín Ginotea Pero Hay que Confiar Definitivamente El 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 Gran Pecado De La Oposición Sigue Siendo Su División Verdad Vos Lo Puedes Ver En Un Lugar Donde Nunca Había Ganado El Frente Que Ayer Ganó Es La Vía De Los Generales Le Dicen Algunos Vía Sandino Vía Sandino Como Antes Era Vía Somoza Hay Gente Que Le Y El PNC Que La Sumatoria Pudieron Haber Ganado Hay Muchos Municipios Entonces El Gran Fracaso De CxL Yo Lo Veo Como Un Fracaso Un Fracaso También De La Oposición En Terminos Generales Porque Si Hablamos De La Oposición De Manera Global Pues Tenemos Que Hablar Que Una Oposición Divide Entre Quienes Participaban Y No Participaban Que Inclusive Llega La Iglesia La Iglesia Como Es Posible Que La Iglesia Que Había Sido Una Organización Vertical Monolítica Saca Un Documento En Donde Dice Hay Que Participar Pero Hay Que Tocar La Conciencia Hay Que Elevar La Conciencia Y 24 Hora Antes De Las Elecciones Uno De Sus Obispos Rompe Fila Y Dice Yo No Voy A Votar Porque No Confío En El Sistema Que Es Monseñor Silvio Bae Pero El Comunicado Decía Que El Sistema No Era Confiable Dos Cardesales Fueron A votar Ayer Y Fue a Votar El Obispo De León También Y El De Chontale Sández Vostó El De Chontale El De León Busco Viva Y El Cardenal Brenes En Managua Algunos Estaban Comentando En Las Redes Sociales Que Monseñor Guachubucú Que El Que Lo Estuvo A Raya Durante Un Tiempo Ya 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 No Está Ya No Está En Un Enuncio Pues Está En Las Antillas Pero De Nuevo Claramente La Oposición Aquí Tiene Una Enorme Responsabilidad Pero Realmente Tampoco Estos Datos Dos Millones De Personas Votando El Aproximado Dos Millones Me Parece Increíble Claramente El Sistema Está Diseñado Para Contar Los Porcentajes A Partir De Los Votos Y No A Partir De Otras Consideraciones Sale Legitimada La Victoria Sandinista De Esta Elección Yo Lo Veo Difícil Con El Mensaje De La Gente Con Esos Niveles De Abtención Yo No Creo En El 80% Que Dijo El Fas Pues Eso Tampoco Porque Si Muchos Municipios Coincido Con William En Donde Hubo Entusiasmo Que Llega Hasta Niveles De Violencia Y Pudo Ser Peor Porque Habíamos Escuchado Rumores De Inclusive Grupos Que Estaban Listo A Defenderle El Voto Con Armas En La Mano En Zonas Como Wigili San José de Acay Pero Por ejemplo Te veo Otro Dato Que Bueno Sorprendente En El Jicaral Que Ha sido Gobernado Por El Frente De Hace Muchos Años Ahí Hay Una Disputa Voto Voto Que Está Arriba El PLC No Está Arriba El Frente Por 61 Voto Está Arriba El Frente O sea 50 Punto 45 A 48 Punto 41 1463 El Frente 1404 El PLC Hay Un Voto De Diferencia Pero Todos Los Partidos Liberales Totalmente Despromados Ahí Funcionó La Unidad Otro Municipio Que También Es Sorprendente El Almendro El Almendro Lo Ganó El PLC Estaba En Manos Del Frente Y Ahí Otra V Funciona La Consigna De Votar A Uno De Los Candidatos Liberales Es Es decir Le Funcionó A Los Liberales Unirse En La Práctica Aunque No No Tengan Unidad Formal Jurídica Y El Frente Tiene Que Revisar El Pacífico Por La Participación El Frente Tiene Que Revisar El Pacífico Debería Ser El Bajalto En Términos De No Participación Si Pero Justamente A mí Me parece Que Eso El Tema De La Abstención Es Lo Que Más Beneficia El Frente Al Final Mira A mí Me Mandaron Un Video Con Una Cajilla De Huevo Muy Interesante Dice Que La Cajilla De Huevo Son Treinta Huevos Que De Eso Hay Doce Huevos Que No Pueden Votar No Pueden Porque No Tienen La Para Votar Trece Huevos Más Dicen Que No Van A Votar Se Obstienen De Votar Quedan Cinco Huevos Nada Más Tres Huevos Votan Por Un Partido Uno Vota Por Otro Partido Y El Otro Vota Por Otro Partido Entonces Tres Huevos Decidieron Por Toda La Minas No Quería Dar Este Otro Ejemplo El Coral El Coral Gobernaba El Frente Ganó C4L 46 76 El PLC 13 49 Y El Frente 38 54 Por Ejemplo Bueno Es que Hay situaciones En Que La Oposición Tiene Que Cambiar Y Estoy Hablando Del PLC Y Estoy Hablando De C4L Que Son Aferrarse A Los Viejos Caudillos Segundo Jarkin Era El Candidato Del Coral Verdad Fue PLC Fue Diputado Del PLC Después Alcalde Del PLC Cuando Se Da La División Segundo Jarkin Dice Esta Es mi Oportunidad Se Va Hace Por L Vuelve A Ser Diputado Y Ahora Vio De Nuevo La Oportunidad Regresó Al PLC Y La Gente Le Pasa Factura Ese Es El Otro Factor Que Hay Que Considerar La Gente Pasó Facturas Ayer También A sus Antiguos Partidos A sus Novos Partidos Sea Votando O No Votando A mi Me Llama Mucho La Atención Y Esto Puede Ser Fruto De Una Confusión También No Tengo Una Explicación A Eso La Cantidad De Diferencia Que Hay Entre Los Por Otro Partido Para Concejal Incluso Lo Más Significativo En Eso Más Bien Es Que Hay Mucha Gente Que No Votó Para Concejal Exacto Se Confundió No Pero No No Se En Las Actas Lo Es Reflejado Hay Más Votos Para Alcalde Vice Alcalde Que Para Concejal Que Es Una Tendencia Que Siempre Ha Ocurrido En Todas Las Elecciones Municipales Que Lo Es Lo Que Pasa En Las Nacionales Que Vota Para Presidente Vice Presidente Y Hay Menor Votación Para Diputados Nacionales Y Menor Para Departamentales Por Eso Pienso Que Era Mejor Las Dos Boletas Con Una Pinchería Lo Pero Bueno Eso Lo Aprobaron Los Partidos Al Final El Diseño De La Boleta Lo Aprobaron Los Partidos Un Diseño Que Me dejó Un mal Sabor En El Sentido De Concejales Nada Más Eso Era Todo Lo Que Decía Concejales Entonces Si El Votante No Estaba Claro De Su Partido Por Que Partido Votarse Red Pero Eso También Tiene Que Ver Con El Trabajo de Partido No Eso Tiene Que Con Los Trabajados Partidos Más Flógo No Pudo Ser Ahora Es Es Como Que En La Boleta Para Alcalde O En La Parte Superior De La Boleta Donde Estaban Alcalde Vicealcalde Hubiera Dicho Solamente Alcalde Vicealcalde A mi Me Lama La atención Que Los Dos Partidos Nuevos En Esta Competencia Siempre Mis Comentarios Bajo El Sino De Pero El Desempeño De CxL Que No Es Un Partido Nuevo En Realidad El Partido Número PRD De Renovación Democrática De Saturnino De Saturnino Serrato Sorprendente Sorprendente Saturnino Serrato Que A nivel Nacional Creo Que Le Pelea Le Le Gana Al PRI Le Gana Al APRE Y A la LN Si Sabes Que Este Otro Municipio Que Estaba En la Mira Que Nueva Guinea Del Consejo Supremo Electoral Con 10.668 Votos Pero Esto es muy poco Porque Nueva Guinea Es un municipio Podroso En términos poblacionales Mucha plata Pero Hasta ahora El Frente Iba ganando Como el 61.81% De los votos En segundo lugar C por L Con 20.77 Y el tercero PLC 16.11 O sea Eso es Nueva Guinea O sea Están contigo Nueva Guinea Está contigo Al Coral Así es Estamos ahí En los bueyes Y está El rama Que creo Que son Otros datos Los voy a buscar Ahorita Para Para Tomarlo En consideración Mira Hubo Muchos votantes De los municipios De la zona Anticanal Pues hay Digamos Identificados Algunos municipios Donde va a pasar El canal Y donde ha estado Puente el movimiento Donde hicieron Barbaridades Con esos votantes A muchos de ellos Los reubicaron En Blupil A cientos de kilómetros De distancia ¿Verdad? En un lugar Que se llama Las Maravillas Eso queda ahí En el castillo Reubicaron A los votantes A 20 kilómetros En una junta Receptora A 20 kilómetros Hubo Cantidad De casos Similares De Es decir Yo creo Que cuidaron Se cuidaron Un poco Más Las espaldas En aquellos lugares Donde iba a estar La OEA En aquellos lugares Donde hay más presencia Mediática Pero en el campo Hicieron chanchadales Te digo Con la reubicación De votantes De una junta A otra Bueno En el rama El frente Tiene el 58.91 Hasta ahora El PLC 3245 Y C por L 687 Alto El PLC No hay Hay muchos municipios Donde si sumas Si sumas El voto De los liberales Divididos Y hablo solo De dos ¿Verdad? PLC Y C por L No solo hubieran ganado Como el caso De la vía Que tienen Más de 52% Van sumando Hasta ahora En la vía Sandino Versus 48 Algo así Del frente Si su vez Realmente Unido O por lo menos Hecho Acuerdos Más Más Concreto Bueno Valle Ganó Descaya El PLC 59.54% El frente 3776 A por L 1.25 A ver Yo recuerdo Que en el año 96 O 2001 Estuve muy cerca De ver Cómo se Entraban Las juntas Receptoras Y había Un sistema También Aquellas juntas Receptoras Que favorecían A un partido Esas entraban Primero Se fijaba La tendencia Y después Olvidarte De lo demás Ese juego Se hace después En los consejos Departamentales En donde Impugna junta O aquella Que viene impugnada Decís que no Y la que no estaba Impugnada La impugna En Villa Sandino Es la suma Del PRI Con C4L Y con el PLC Pero es el PRI Incluido Porque el PLC Tiene 2073 En Villa Sandino Chontales El C4L Tiene 21.09 Y el PRI Tiene 10.61 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y el frente Tiene 45.32 Con el 375 votos Uno de Santos Tomás Que estaba Gobernado Por el frente Bueno Si querés Lo vemos ahora Después de De la pausa Vamos a hacer Un corte Rápido En esta edición De A los 4 Vientos A las 5.47 Minutos en la mañana A las 2.47 Minutos en la tarde A los 4 Vientos A los 4 Vientos 5.50 minutos en la mañana En radio La primerísima A los 4 Vientos En la edición de las 5 de la mañana Repite a las 2 de la tarde Serían las 2.50 minutos en la tarde Para quienes nos escuchan A esa hora También estamos en Extra Plus Canal 37 En la televisión abierta Canal 78 En la televisión por cable Canal 37 En la televisión digital A las 5 y media de la tarde Y 10 de la noche Los lunes En RTV Para Huacu y Chontales Canal 72 Para Huacu y Chontales A las 7 de la mañana Y a las 10 de la noche Los martes Este programa también Es retransmitido Por Radio Caribe En el Caribe Norte En Nicaragua En Santo Tomás El Frente 61-86 El C por L 26-35 Y el PLC 9.9 Ahí el PLC ganó también Cuapa Bueno que ahí el Frente Nunca ha ganado Cuapa Pues no creo que En el futuro inmediato Eso pueda ocurrir Pero hay un fenómeno Pero hay un fenómeno Interesante Independientemente De que estas cifras Están incompletas Y además Son sospechosas ¿O no Tirsa? ¿No la ves sospechosa vos? No Yo no la veo sospechosa Esas son las cifras que están No Esas son las cifras que Todo el sistema ha puesto ahí Pero volviendo Volviendo al tema Esperame 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 Que aquí está Cuapa ¿Ya cambió? En Cuapa Está ganando el Frente ¿Ves? Ay ¿Con cuánto? Esperame Puede ser que Esto esté mal actualizado Espérense Dale Sí Ok Pero la tendencia Que claramente se ve Es que La hegemonía Del Frente En el Pacífico Se mantiene Por eso esto Para mí es totalmente Dudoso A pesar de que Los porcentajes Están hechos hoy Sobre la base De lo que Supuestamente Depositó el pueblo En la Junta Receptora Pero sí Está claro Que el Frente Mantiene una hegemonía En el Pacífico Las grandes disputas Se están dando En el Departamento De Chontales Revelaciones De un lado Para otro ¿Verdad? Porque esto Ha cambiado Como dos veces En Cuapa Recuerden que Cuapa Lo gobernaba ALN Así es Retiene la Alcaldía Con 4078 ALN ALN C por L 3463 Y el Frente Y el Frente A 2219 ALN Sí, acórdate Que el año La pasada Así fue Pero va De las elecciones Participó No te acordás No, no te acordás Que iban Pero es que acórdate Que esos No, ese es el APRE El APRE Pero es que acórdate Que esos liderazgos Son territoriales Son territoriales Y la gente Hay casos En donde Por ejemplo Los pleitos Nacionales O los liderazgos Cuestionados Nacionales No tuvieron que ver Mucho En algunos territorios Cuando Hay personas O personalidades Individuos Que la gente Los quiere Que confía Que los sigue Estamos hablando De 153 elecciones Uno de los factores Por los cuales Se decía anoche De que La La tensión Se subió El malestar De la militancia Del Frente Que claramente No fue a votar Ayer mucha La militancia Enfrente con El reeleccionismo De la mayoría De los alcaldes Ese malestar Se dio Y ese es uno De los factores Que pudo haber incidido En la reducción De votantes No es cierto Que hubo Más que antes Un paréntesis Que me está informando Un oyente Venía Una ruta 105 Se le fueron Los frenos Dios mío Y tuvieron Se fueron a estrellar Pero no hay Nadie Resultó muerto Dice que por un milagro Con una ruta 105 ¿Ahorita? Sí, ahorita En este momento ¿Dónde ocurrió? Más o menos En la terminal Dice En la terminal De la 105 Alza al arrancar Se le fueron a frenos Y se fue A quitar la foto Además Ayer de nuevo Otra vez Los usuarios Del transporte público Sufrieron Todos los buses Estaban reconcentrados Y Pero en las elecciones Siempre es eso O sea Si Pero Claro que Entonces Siempre Los buses Se utilizan Para el Translato Pero Estás como Muy amargado Siempre se utilizan Los buses Para eso Está aprovechando Pero todavía Ando dormido Ando al lado Pero eso Por la ley seca Yo no sé Por qué Se ha armado Por la ley seca Si todos los años Que hay elecciones Tengo memoria Pero ¿Quién discutió Lo de la ley seca? No fue esto El rey mundito Pero además Un montón de hipócritas Porque compraron Guaro desde el jueves Sí No Hubo muchos lugares Que te vendieron Licor en botella De manera Ayer No hubo control policial El sábado Y el domingo Te digo Porque yo vi lugares En donde Algunas tiendas De conveniencia Vi que estaban vendiendo No, ya andaba buscando leche Para mi atol De la noche Un atolito caliente Que me tomo Toda la noche Leche Si le dicen En el estadio Es calcio Ahí vi que estaban vendiendo Pero coincido Con vos en lo siguiente He visto En las tiendas De conveniencia Las exhibidores De licores O de cerveza Que están encadenados Cuando se aplica Ley seca O a determinada hora Y efectivamente Este fin de semana No tenía encadena Yo vi claramente Que estaban Comerciando Botella sellada Para llevar Otro resultado En Santo Domingo Chontale El PLC Conserva Esa alcaldía Con el 42-47 De los votos El frente 35-67 Y C por L 21.3 No creen Para la participación Igualara Fue muy elevada En Río Blanco Fue muy elevada En Matiguaz En Muimori La diferencia Entre Sara Celedón Y el alcalde ¿Cómo se llama Este muchacho De Masaya? Con Llovera Yo he hablado Con Matagalpino De todos los colores Y le tienen Reconocimiento Pero con Llovera Por favor Con Llovera Yo no sé Cómo es que salió Pero los cuestionamientos De la base Del frente Y estoy hablando De dos ejemplos Pero hay muchos De esos En donde el continuismo Nagarote por ejemplo Lo recuperan De una manera muy clara No lo mantienen Perdón De una manera muy clara Porque inclusive La gente estaba satisfecha Porque querían La reivindicación De ese muchacho De Juan Gabriel De Juan Gabriel ¿Verdad? Pero eso no fue El común En todos los municipios En donde hubo reeleccionismo La gente no quería Que no quisiera Sorprendente Pues en Chinandella Y en Realejo El frente va ganando Pero por una diferencia De menos de 100 votos Con el C por L Y esos 100 votos Los podía haber encontrado En el PLC Pues Mira El frente tiene 49-03 Hizo su papel El C por L 46-02 El papel del C por L Era eso Disputar la base liberal Ese era su trabajo Perdón Pero en el Realejo Es sorprendente Este resultado En el sentido De que se la estén Peleando al frente Porque hasta ahora El Realejo Lo había ganado Al frente De calle Pero por qué decir No, no, no ¿Cómo no? No, si no estoy hablando El PLC Yo hablo de comportamientos políticos Lo que estamos hablando Por eso ellos decidieron participar También el PLC En los municipios Le restó a Claro Por supuesto Lo que te digo Es que No han sabido A ELN Ya no tienen papel que jugar Ahí van a ver Que se inventan Con ese partido político Pero ¿Qué papel juegan? Bueno El papel que juegan Es el servir Su tendido electoral Para lo que ocurrió San Rafael del Sur Hubo violencia Cuando destituyeron Al presidente En San Rafael del Sur Llegó Un descaro Pero absoluto No, llegó El secretario político Del frente Junto con El representante Del PRD De ese rato Ya llevaban El sello Del consejo electoral Municipal Que se suponía Es del presidente Del consejo Electoral Le llevan las listas Y le dicen Aquí están constituidas La junta Ya están constituidas La gente Entonces como dijo ¿Y por qué? Si yo soy el presidente Yo tengo que nombrar Lo destituyeron Y ese fue Un caso similar Al de San Dionisio Con la diferencia Que San Dionisio Fue violencia Fue violencia Fue violento Entonces En la medida Que me voy despertando Voy acordándome De una cantidad De irregularidades Que le echan Una sombra A los resultados Electorales Cuando pudo Ser diferente Estos son los momentos En los del frente Tienen la capacidad Para ganar Y con claridad Estas elecciones Pero ¿Para qué utiliza Todos estos recursos? Todos estos trucos Que lo que hacen Es justamente eso Pues Echarle sombra A este resultado Vamos a ver Este sería El cuarto periodo Pero El tercer periodo El primer periodo Del PLC Si era del PLC El primer periodo Se gana Con una alianza Con un liberal El segundo periodo Lo gana Con el secretario Político del frente Que iba a repetir En esta ocasión Y ahí El frente Tiene ahorita El 57 El 367 Y el PLC El 39 El 35 Está prácticamente Escultado al 100% Hay un poquito Menos del 100% Ahora No me digan Que el argumento De la obtención Es inventado Al lado de los pelos El propio presidente Daniel Ortega Ayer en la tarde El lunes El domingo En la tarde Se refirió al tema Y yo no sé De donde le salió Ese ramalazo Contra el exilio Lo vi como fuera De poco Venir a referirse A estas alturas Que el exilio Es fuente de odio Me pareció Más un eisabruto Que otra cosa Pero él Es el que admite De que La gente No estaba yendo a votar A las 3 Resultado sorprendente Guadalala Según los resultados Del consejo Ha ganado El frente sandinista Con 4.209 votos 50.24% Creo que aquí Falta bastante Por escrutar Porque Guadalala Es un municipio Es grande Y ganan 8.378 Votos Totales Escrutados Creo que ahí Falta Lo que pasa Es que no aparece La información De la junta Hay un municipio Donde está Y La mayoría no está Primero entre las que ganan Pero ahí entre el PLC Y el CPL Tendrían el 48% O sea que el frente Ganaría Si se mantiene esa tendencia Aún con los liberales unidos Pero hay que ver En el resto de juntas Pues vamos a revisar Río Blanco Mientras hablan ustedes Pero mira más o menos Más o menos Más o menos Este Decíamos que Hasta este domingo El frente Tenía 134 alcaldías Y 19 Estaban en manos De la oposición Si Se va a mantener Más o menos Esa tendencia Va a mejorar el frente De acuerdo a estos números Seguramente Votos Ríos Va a ganar Más alcaldías El frente No porque el frente Si se acuerda Si acuerdas la información Que disponemos Que es combinada Entre el consejo Y lo que uno dispone Digamos Este El frente Gana Bujulín No hace Pero Pierde Murra Entonces Queda El mismo resultado En Ginoteca Supuestamente Era Perdería Ayali Y perdería Bujulín Ginoteca Si es cierto Lo que es La información Que disponemos No está eso Reflejado Aún en la información Del consejo Estamos hablando Que esa toda Gobernaba el frente Ya son dos menos Por ejemplo En Pero gana la vía Vía Sandinondo Nunca había ganado Pero pierde el coral Que la tenía el frente Ya Entonces Ahí está la katana En Huaco Pierde Camuape Y la tenía el frente Así es ¿Verdad? En Atlántico Norte Ahí sí Habían tres Que estaban en manos De Yátama Y pasan al frente Y el frente lo castiga Que son Puerto Cabeza Prinzapol Que va a pangó En los tres lugares Había un enorme Descontento Con Yátama Ya cerrado Y descontento Yo no sé Sumamente Sumamente Cuestionado Yátama Los malones Por etcétera Yátama ha sido criticado Pero el voto El voto De los indígenas Ahí ha sido Casi siempre Pero no hubo No porque pudo haber Habido también Mucha tensión Los misquitos Estaban Enojados Con Yátama En los tres municipios Prinzapolca Puerto Cabeza Y Guaspán Y ellos tres Los perdió Pero desde hace rato Estaban cuestionando El Yerago Yátama Y aprovechó el frente Para montarse O para trabajar En el balance Ahí iría Una menos para el frente Más o menos Una o dos Menos para el frente Probablemente 130 Alrededor de 130 Ganaría el frente Alrededor Si a vos Te cuestionan Yo aprovecho Para ganar mi espacio Y el Yerago Yátama Desde hace rato Viene cuestionado Por un montón De cosas El de Brooklyn Si Yátama Hay otros líderes Hay otros líderes Que si tienen Pero entonces Eso significa Que Yátama Tiene que echar Y si los ponen Juntos Los dos Son dinamitas Pero yo Yo vuelvo A los datos Nacionales De todos modos Con el caso De Yátama Por lo menos Con los datos Que están hasta ahorita Yátama Está mucho mejor Que varios Disque partidos Nacionales Mejor que la APRE Si Incluso Yátama Acordate que tiene Implantación En sitio Como Corn Island En el sur Por la emigración De los misquitos A Corn Island Tiene también Tiene también Implantación En Bluefield En Perlagún En la desembocadura Verá que ahí El PNC Había ganado siempre Y ahora Yátama La que está peleando Con el frente En la desembocadura Del Río Grande O sea Yátama Tiene fuerza En muchos municipios De tanto En aquellos municipios En donde Digamos Un candidato Que le dio brillo Un partido Los resultados Se vieron O se están viendo Verá Yo insisto Yo creo que ayer Le dieron un jaque A la democracia De Nicaragua El deterioro De la participación Es fundamental Para que se vea El futuro Yo no creo En esas votaciones Millonarias Que siguen apareciendo Pero las elecciones Municipales Son como Un termómetro Para medir Esa participación Porque justamente Las municipales Son de baja participación Siempre han sido Y si acaso Se dice Que ahora Incrementó Pues Más sospechosa Todavía Pero te digo Insisto El Frente Sigue siendo El partido Más fuerte De todos Y el que tiene La capacidad Para Barrer Inclusive En una elección Si vos unís El CxL Con el PLC A nivel nacional Tenés 300 mil 300 mil votos Hasta ahorita Hasta ahorita El año pasado Solo el PLC Sacó Los 300 y pico Mil de votos O sea En la contabilidad Hicieron lo mismo El año pasado Lo saca ahora Ahora lo repartí Ya son las cosas Que no cuadran Pero el PLC Con el CxL No llegan El 20% En los datos Que están Tienen 300 mil 300 y pico Mil Pero el 30 tiene 70 En el 1368 Más el 6 682 Andan alrededor Del 20% Juntos Debe ser el porcentaje De lo que se ha contado De lo que se ha contado De lo que se ha contado 10 mil de 13 Si son 3.5 millones De personas Habilitadas Para votar Y solo están 3.8 3.8 Y cuantos son Los que supuestamente Van votando Hasta ahorita Son No llegan Dos millones Son 1.467 Pero falta el 30% Por escrutar Por eso O sea Más o menos Alrededor de 2 millones Van a ser Según el Consejo Supremo Los que votaron Alrededor de 2 millones O sea No va a llegar al 50% O lo van a forzar Llegar al 50% Va a pasar a superar De acuerdo a eso Superaría el 50% Bueno Vimos otra película O cambié de canal Ayer y no me fijé Porque estaba Bien Es lo más probable Que me haya dormido Bueno Para mí 11 de la noche Ya estoy liquidado Después Pero ayer me tocó En el Arno Y al final Los resultados salieron Muy Muy noche Para mi gusto 11 y pico De la noche Demasiado Es una de las cosas Que yo no entiendo Por qué En otros Porque hay una arquitectura Para estas cosas En otras elecciones Que Estoy refiriéndome A otros países Que son como más complejas Incluso por todo Lo que se juega Conocer los resultados De manera Rápida Y tenés mucha información Y Digo que empecé A las 11 y media De la noche Hoy mismo en Nicaragua Hoy mismo en Nicaragua El Consejo Supremo Electoral Ha dado resultados Más temprano Pero explica Lo que pasa es que Te hablo de los resultados De ayer Estos resultados De ayer Fueron con el 30% Con cuánto Con qué porcentaje Eran recurridos 33, 82 Se dio de ayer Las muestras Nunca son En la medida En que van llegando Sino que se toman Digamos Hay un mecanismo Para determinar Qué proporcionalidad A nivel nacional De juntas Receptoras Contadas Es lo que vas a sumar Y la tendencia De los últimos Cortejos electorales Ha sido priorizar A qué Aquella acta Y junta En donde gana el frente Para fijar una tendencia Porque justamente Mira el hecho De que Las universidades La UNAM La UNI Peor Peor Hayan sido Centros de computo Me pareció Que eso Aligeró mucho La recepción De los documentos A ver De dónde Roberto Rivas En su vida Había anunciado Que tenían 380 mil votos A las 8 y media A las 9 de la mañana A ver Le quieren explicar Pero eso nada Tiene que ver Con los centros De cómputo Pero se lo dijo De manera En práctica A esta hora Ya votaron 380 mil Eso Lo digo Y eso es Un bolsazo Si fue Bolsazo A las 8 y media Bolsazo Lo que estamos Viendo ahorita También O sea De dónde Saca Roberto Rivas De que Es decir Cuál es el sistema De información Que él tenía Si ni siquiera Se habían contado Las juntas De los sectores De votos Si ni siquiera Se habían cerrado Ni siquiera A las 6 de la tarde Para decir Ya votaron ¿Cuánto fue La cifra que dio? 380 mil O algo así A las 8 y media A la hora A las 11 de la mañana Más o menos Era eso Que fue la hora Que votó A menos que él tuviera Un sistema paralelo De información Verdad Tan privilegiado Que podía saber En qué Cuántas personas Habían votado A esa hora O se tiró Un tapazo Y esto Hay que cuestionarlo Pues De los partidos Políticos Debería hacerle Un cuestionamiento Al presidente Del consejo ¿Dónde sacó ese dato? ¿Por qué lo digo? Sí, porque es que Yo te doy un tapazo Porque en mi opinión No hay manera No hay manera Humana Con nuestra tecnología Actual Con la forma Actualmente No hay manera De saber Cuánta gente Ha votado No hay ninguna Te digo Los métodos Los sistemas Hasta que cerra Sabes cuánta gente Votó Exactamente Con nuestro sistema Y lo nuestro Sigue siendo manual Pero por ejemplo En Managua Fue evidente Que la votación Fue mayor Por la tarde Que por la mañana Fue evidente Sí A partir de las 3 de la tarde Había mucha más gente En la junta Que en la mañana Sobre todo en la junta De los barrios orientales Donde más Hubo gente En la tarde En la mañana Fue un poco al revés Pero Por eso fue evidente O sea que Es difícil En Nicaragua Efectivamente Era una tendencia Temprano Temprano De esa manera Sí Ahora Que tuvieras encuestadores El fenómeno De la tarde Es bastante nuevo Normalmente Que el votante Va Algunos Van a misa primero O a su culto Y después van a A votar Otros Lo hacen al revés Van a votar Y después van a su misa Pero Que se dé una aglomeración En horas de la tarde Aglomeración no Pero sí Había más gente Y el pastoreo pues Eso fue lo que mandaron A hacer a toda la juventud Sandivista Van a sacar a quien estés Pero pues de él Eso no tiene nada malo Cada partido puede hacerlo Al contrario Pero sí Porque los mismos En la conferencia De C por L Justamente ellos dijeron Nosotros fuimos a buscar A la gente A nuestra gente Para que fueran a votar Es que ese es su trabajo Es que ese es su trabajo Eso no es malo Y eso Y eso lo viene haciendo El Frente desde las elecciones Del 94 Del 84 Del 84 No El Frente ha salido A buscar a sus militantes Y a sus simpatizantes Desde el 84 Para ir a votar Eso lo hacían todos O sea Con mayor fuerza Se ha hecho En las últimas Cuatro elecciones Pero me acuerdo Que en la del 2000 Cuando el Frente Le da la vuelta Comienza su tendencia A ganadora Así fue El 2004 Fue igual O sea El Frente siempre Va a buscar a su gente Y se cae Y decina Militantes Que se encargan Por Cuara Y lo hacer Sí Eso no es nuevo Más bien Ni el delito Ni el delito Más bien Eso es lo que te digo Por él le dice Que ellos salieron a hacerlo En la conferencia Que ellos dieron Porque no vi Ninguna otra conferencia Ahí están En algún archivo De la cancillería De la presidencia Están los informes De las misiones De observación De los años 2006 Al 2016 Al 2011 Sobre todo En la de la europea Hay tal una cantidad De sugerencias A cambiar Que no se han hecho Al contrario El sistema Creo que lo han venido Pervirtiendo Al modificar Constantemente Algunas de las reglas Del juego Insisto Esto puede ser O el jaque Y mate En la próxima elección A un sistema electoral Que no gana prestigio De nuevo esta vez O Comienzan en serio A recuperar El prestigio Que tenía En algún momento Más que bien El sistema electoral O la democracia Pero vos crees Que va a llegar A la próxima elección Este Este consejo electoral O este sistema electoral Que tenemos Cuando hay Una supuesta Trabajo De tres años Para poder Arreglar varias cosas Ese es el gran reto A mi me pareció Que hubo ayer Voce Hasta cierto punto Naif Inocente Cuando veo A Quite Monterrey Diciendo O al PAD O al MRS Diciendo Esa es la gran oportunidad De la OEA De prestigiarse De hacer cambiar las cosas La OEA No va a cambiar nada La OEA Lo que va a hacer Es sugerir Cambios de cosas Pero la OEA No puede venir a votar Por quienes no votan Ni puede venir a decirle A Roberto Rivas Hágase a un lado Y hoy voy a contar los votos No puede venir a hacer El trabajo que le corresponde A los partidos políticos A ninguno Y tampoco tiene la capacidad De decir Aquí si hubo fraude Aquí se montó Desde con tiempo Etcétera Etcétera O sea Este trabajo De la ingeniería electoral Yo le llamo ingeniería electoral Para no ser tan Despreciativo Pero realmente Ahí es donde se monta Parte de Ya no se trata De que en la junta Como se decía En otras épocas Se hace o no A la hora de contar Lo que se hace o no El fraude Realmente Se fabrica En diferentes momentos Y ahora Se volvió una industria Una industria La fabricación De votos Que no se depositan Pues Para ser un poquito Más eufemístico Y no ofender A nadie Pues Pero El 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 sistema electoral Sigue siendo cuestionado Está ahí Y Ya no creo Que con el cambio De Roberto Rivas Con solo el cambio De Roberto Rivas Vaya a ganar prestigio Porque ayer vimos Al presidente Del consejo electoral Departamental De Managua ¿No? ¿Lo conocen ustedes? ¿Es el señor? No sé Bueno Si ese joven En otras épocas Llegar a presidente Del consejo Esto va a ser peor ¿Verdad? En Julorosco Ajá Sí Por favor ¿Verdad? Ayer acompañando Cuando lo vi En las imágenes Acompañando A Penco Y a otros de la OEA Dije yo Dios mío Lo que les estaba diciendo Pero ¿Ustedes creen Que Julio Orozco Como presidente Del consejo electoral Departamental Después de ver Su prontuario ¿No? Su currículum Le da confianza A la oposición A los partidos A los observadores De que esto está bien Pero yo escuché Antes de Bueno De las votaciones A líderes de partidos políticos Avalando todo Lo que se estaba haciendo Es que era Avalando No es político No es político No es político Era políticamente Incorrecto Yo escuché A todos Yo oí a algunos dirigentes Decir No, no, cuidado Se te ocurre Criticar a la OEA Porque es políticamente Incorrecto Pero es que entonces Es una estupidez ¿Verdad? Pero yo Yo no he hablado Prácticamente Yo no he dicho Que era normalidad Sí, que había Algunos incidentes Y cosas Pero Esto de Orozco Lo estás poniendo Como que la OEA Solamente tuvo oídos Para Orozco Al final de cuentas No, yo lo escucho A todos Al final de cuentas Como que es el responsable Del fracaso de nosotros Dicen los periódicos hoy Penco escuchó Decenas de denuncias Del PLC Así dice el periódico Mira No, pero más es cierto Ya estamos claros De que Penco No vino a conocer El sistema electoral ¿Verdad? Tiene cuatro Tres, cuatro elecciones De estar viniendo Incluyendo la de ayer Como observador O como acompañante Como le quieran decir Andaba ahí también En esa misión Un señor que se llama Raúl Alconada Raúl Alconada Es uno de los asesores De la OEA Que vino aquí En el año ¿Cuánto fue la crisis De Bolaño? 2000, 2004 Y él fue el mediador De una crisis Que estaba a tres bandas Y la descarriló a dos Y fue el Que construyó El mejor pacto Que ha hecho el frente Con algún partido político En la historia Reconocido por dicho Marenco Ahora pues Después vamos a hablar Del general Ortega Si da tiempo ¿Verdad? No, ya Ya no podemos hablar Y Alconada Tampoco Es una persona Que no conocía Humberto Ortega Votó ayer Lo cual fue sorprendente Votó al final De la tarde Cuatro, cuatro y media Pero esa no es la noticia La noticia Es que tuvo Un gran despliegue En los medios Del frente Y por primera vez Veo su fotografía Sin un descalificativo Pues llamémoslo así En el 19 digital ¿Qué pasó ahí? No sé Pero por primera vez Veo a Humberto Ortega Siendo Siendo Reproducido Con tanta Fortaleza Y aún Humberto Hablando pues De De lo que estaba Ocurriendo De una manera Tan Tan positiva No es que alguna vez Haya sido Negativo Negativo Pues pero ayer Ayer se Se excedió Y eso le ganó Indulgencia ¿No? Indulgencia En el sistema De medios Sandinistas A mí ni me da Ni me viene Lo que digo Humberto Ortega Si es un ciudadano más Pues no tiene ninguna Representatividad En Nicaragua Lo único que tiene es real Eso sí No está hablando Pero es una personalidad Fue Fue Esto no pinta nada Pero es una personalidad Pero Se va Con una personalidad Como lo puede ser Que se yo Todos los ex Que han habido en este país Por eso Pero no deja de ser Personalidad Y Estaba hablando Influencia Influencia Hace algunos meses Lo sacaron Del Banco Central De un acto Se lo cancelaron Porque Lo que se dice Se sigue diciendo Es que él estaba Él era uno de los invitados Él no regó Él dijo que no No Si estuvo No por eso Llegó la carta Pero él dijo Pero él dijo que no era por él Porque él ingresó al banco Y que después fue por otras cosas Pero Pero no sé Es una señal de acercamiento Entre los hermanos Entre la familia Más bien O O fue Un Una excepción A saber Habría que tener En la cabeza Interesante Pero es interesante Sí Yo creo que no dejó De ser interesante Para mí que entre todo aquello Porque ver al pariente Talavera Hablando belleza Del sistema electoral Que esto era Lo más precioso Y lo más bello Que había ocurrido ¿Verdad? Eso es normal Si es por el canal Ya viene el canal Y El canal va a salvar A este país De todos Y si es por las elecciones Lo mejor Eso es normal Pero que el general Ortega Se haya colado Ayer En las páginas Y en los canales De los sobrinos Me pareció Un dato Interesantísimo Pero Sabes que Antes que nos vayamos Después podemos hablar Un poquito De la masacre de ayer Esperamente Antes que hablemos De la masacre Porque después Nos quedamos sin tiempo Saludos A Ligia María Segovia A Avellán Que está De cumpleaños Esto es En el barrio Venezuela Le está saludando La familia Segovia Avellán Me está diciendo Que San Juan de Limay Dice Todo transcurró Con normalidad No hay hechos Que lamentar Ahí ganó el frente Ahí hubo una masacre En una iglesia bautista Una primera iglesia bautista Lo cual es raro Porque el bautista General es una gente Bien pacífica Eso me sorprendió Pero bueno De Texas No me sorprende nada Pero si De la iglesia bautista Son 26 27 muertos 24 heridos Bueno 27 incluyéndolo a él Porque no está claro Cómo murió Porque uno de los vecinos Lo reduce A punta de pistola Lo mete en un carro Y después aparece muerto Entonces uno sabe Si es que el hombre Se suicidó Que lo mataron Y probablemente Lo mató el vecino Y bien muerto que está Además creo yo Es un loco Estuvo de servicio Creo que en la marina De Estados Unidos Y es joven 28 años Y parece que Él fue dado de baja De sonrosa Porque había abusado De su hijo Y de su esposa Entonces Él tuvo 9 meses Confinado Y después le dieron De baja Pero 26 muertos Dentro de una iglesia Es terrible Es que Desde los 5 años Hasta los 72 Una mujer embarazada Es una cosa terrible Además en un pueblito Solo comparable Con los actos Que hace Isi Solo comparable O sea que El pueblo estadounidense Está sometido A múltiples formas De terrorismo Y el discurso De Donald Trump Vos ves ahí Como Bueno Toda la hipocresía Y como se maneja Porque Para uno Son actos terroristas Estos son locos Estos son locos Estos son locos Estos son enfermos ¿Verdad? Es un terrorista también Sí Terrible Como ha impactado A la gente Hay otra versión Dice que El tipo Logra montarse Un vehículo El vecino Le dispara Al vehículo Y el vehículo Aparece más adelante Con el El tipo muerto Entonces Lo que no está precisado Es si el vecino Los disparos Del vecino Lo matan Se llamaba David Devin P. Cali Es más Es mucho más posible Esta versión Que lo metieron En el carro Y apareció muerto Increíble Ya se lleva El recuento De las masacres Más sangrientes Y cuáles No Esta es la quinta Más sangrienta De la historia De Estados Unidos Que es increíble ¿Cuántas masacres Vamos? ¿Qué año? ¿Tres o cuatro? Creo yo Solo El primero de octubre La 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 Muertos Y 500 Heridos Y fíjate que ahorita En esa iglesia Habían 50 personas Mató 26 Y dio a 20 Solo hay 4 Y eso O sea Es que Es espantoso Te imaginas Dentro de esa iglesia Mientras está ocurriendo Ese tipo loco Estaba disparando Con todo el mundo Es horrendo Sinceramente ¿Hasta dónde va a parar? Quién sabe Porque Porque El lobby Del rifle Sigue Mandando Sí Esa es una discusión Perdida Esa es una discusión Perdida Yo Insisto Poderoso caballero Don dinero Porque además Y lo mandan Está detrás de Tom Sí Así es Bueno Ganó el Madrid Ayer Así que lo felicito Y ganó el Barça También ¿Verdad? El sábado ¿Cuánto es la diferencia Del Barça Sobre el Gran Madrid? Esa es en Cataluña Estamos hablando De la liga española No, por eso ¿Pero cuánto es la diferencia? Ocho puntos ¿No? Bueno El debate continúa El próximo lunes En A los Cuatro Vientos A los Cuatro Vientos Cuatro profesionales De la información Analizan Comentan Reflexionan Y polemizan Sobre los temas Más importantes De la vida nacional E internacional A los Cuatro Vientos Más importantes A los Cuatro Vientos A los Cuatro Vientos A los Cuatro Vientos ¡Gracias!